El Ministro Pupilar de la Defensa ha sido autorizado por la Cámara Legislativa para designar auxiliares sin necesidad de concurso. La verdad que la principal modificación es que se le da facultades para designar defensores auxiliares. El defensor, para que la comunidad lo entienda, desarrolla la tarea del abogado. No desarrollan tareas jurisdiccionales, no son jueces, son abogados que representan los intereses de la persona que no tiene recursos para defender. La norma que hemos aprobado tiene este sentido, no es ilegal, no es inconstitucional, se lo utiliza en la Nación, se lo utiliza en otras provincias y solamente lo que hacemos es fortalecer el Ministerio de la Defensa. Esto contradice abiertamente la política que tiene el Poder Judicial a través de la cual para poder ingresar en el Poder Judicial cualquier persona, aún los abogados, tienen que rendir concurso. Sin embargo, cuando se trata de organismos cooptados por amigos del Poder, como son Jiménez y como Washington Navarro Dávila, ahí se les da la libertad de elegir a las personas que van a ser designadas. Este es el motivo por el cual Tucumán no tiene una justicia independiente y esto es sacando del debate cuál es la función que cumple cada organismo del Poder Judicial. Sería muy importante que en Tucumán se respete el principio de que para ingresar al Poder Judicial se lo haga por concurso de antecedente y de oposición, porque si hay un órgano, si hay un poder del Estado que tiene que garantizar absoluta independencia del Poder Político, es casualmente el Poder Judicial. Gracias. Gracias.